Hola mis queridas hermosas creadoras, ¿cómo están? Miren amigas, aquí está nuestro nuevo proyecto que vamos a hacer. Ustedes si quieren este dibujito, pues lo pueden buscar en mi página. Ahí lo pueden buscar, ya saben que es bordado Yarixa y un poco más, siempre igual. O también está en mi Facebook, en mi perfil, bordando con Yarixa. Ahí ustedes lo pueden buscar. Y este es un camino de mesa un poco pequeño. Es el mismo dibujito a los dos lados. Entonces vamos a hacer este bordadito, ¿verdad? En nuestros siguientes videos vamos a ver qué colores vamos a usar. Y hablando de colores, amigas, pues les quiero mostrar unas nuevas adquisiciones que he hecho. Miren amigas, compré estos otros colores que están preciosísimos. Unos colores bastante vivos. Miren, están varios tonos de rosado, digamos desde el más suavecito a este más fuerte que están. Quizás varios de estos colores los vamos a estar utilizando para lo que es el bordado del cual vamos a estar haciendo. Miren, aquí están. Está este rosado, casi un rosado fucsia. Está este rosado mediano y un rosadito suave. También está este otro amarillo que es como un amarillo pollito. Es bastante fuerte. Y bueno, estos quizás van a ser varios colores de los cuales vamos a estar utilizando. También les quiero mostrar estos otros colores que compré. Miren este, es un color uva, bastante, quizás un poco difícil de encontrar, pero lo pude encontrar por un proyectito que tengo por ahí. Está este otro, amigas. Estos dos se parecen, pero no son iguales. Estos dos son como, digamos, unos tonos como anaranjados, pero este le da más un tono más a rojo y este le da más a un tono más anaranjadito. Pero estos los podemos usar, digamos, como para naranjas, que son colores que se pueden utilizar para ese tipo de diseños. Bien, se parecen, pero espero que vean la diferencia. Está este otro, que también está muy bonito. Este, yo lo ocupe la vez pasada para hacer una palomita. Miren, es un color matizado. Bastante bonito y que se puede utilizar para ese tipo de diseños. Los cuales son las alas, ¿verdad?, de cualquier tipo de ave. O simplemente para una palomita, ¿verdad? También una canasta. Se puede utilizar para una canasta también. La verdad que se pueden utilizar para varios diseños. Ahí, como yo siempre les digo, que depende de uno que, cómo vaya a combinar los colores. También, amigas, he comprado estos otros colores. Este, miren, son amarillitos. Estos, se parecen, pero obviamente no son iguales. Este, este es un amarillito más, eh, más suave. Claro, estas son madejas, ¿verdad?, que yo he comprado para cositas pequeñas que podamos hacer. Tengo estos dos moraditos matizados. Este es un color más oscuro que este. Este se parece a la lana que tenía la vez pasada, que utilicé para las uvas. Que, como, que, este, utilicé para el mantel. Sí, entonces, ahí está. Miren. Se lo voy a poner aquí sobre la tela blanquita para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Están estos otros tonos, colores rosaditos, matizados siempre. Que, están, miren, estos colores están, realmente están bien bonitos. Porque los podemos utilizar para diseños pequeños y que quedan con un bordado, con un final, pues, obviamente muy bonito. Este otro verdecito, miren. Que está bonito también, amigas. Así que, vamos a ver en qué los podemos utilizar. Y bueno, también, amigas, además de hilo, pues, compré este cúter. A veces uno, como que se queda ahí buscando, ¿verdad?, con qué puede uno cortar. Y, a veces, es mejor con este tipo de navajas o cúter, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque con la tijera a veces es difícil de cortar. Y, en cambio, con esto, pues, a veces nos hace un poquito más fácil para cortar lo que nosotros necesitemos. Amigas, también quiero mostrarles que compré es este estucho. Miren. Este, pues, obviamente aquí, pues, solo trae unos cuantos colores. Lo importante de acá es que trae, que trae las agujas o los palitos. Y, pues, aquí, miren. Aquí está. Ahí, miren. Y, aún no puedo, obviamente, empiece a trabajar. Esto fue para hacer cosas un poco pequeñas, ¿verdad? Aquí, pues, sale que podemos hacer, ¿verdad? Salen unos cuchitos, unos ositos, cositas pequeñas que se pueden hacer, ¿verdad? Y quedan, también quedan igual que con unas otras agujas. Así es que, cualquier día, pues, vamos a probar estas agujas. Traen dos lanas grandes y traen otras dos pequeñas. Como, más que todo, como muestra, ¿verdad? De lo que podemos hacer. Miren. Vamos a intentarlo ahí. Cualquier día les subo un videíto de esto para mostrarles cómo podemos utilizarlas. Miren. Me gustaron las agujitas que traen, ¿verdad? Ya traen esto, pues, obviamente, es como para algo más pequeño de lo normal, ¿verdad? Pero, igual, se hacen cosas preciosas. Y, bueno, creo que eso es todo, amigas. Más que todo, les quería mostrar el diseño del que vamos a estar trabajando en estos próximos videos. Así que, bueno, hermosas, espero y les haya gustado, ¿verdad? Ya saben que tienen que darle like y compartir este video para que seamos más en este grupo. Así es que, las espero en un próximo video para hacer este bordadito. Las espero siempre en bordado Yarix. Y, pues, hay un poco más. Bendiciones para todos.